Si tu único propósito en la vida es fregar, planchar y cocinar Mientras tu esposo llega todos los días a las 5 de la mañana Déjame decirte que este video es para Que entiendas que nada de eso va a cambiar Él no te saca de la casa Él no te lleva al cine Él no te lleva a drogar Y mucho menos a beber ¿Sabes por qué? Porque él te quiere cuidar Tú eres la mujer más especial en su vida Tú eres Su esclava Y por ende debes sentirte feliz Yo me siento feliz cuando friego Yo me siento feliz cuando limpio Yo me siento feliz cuando me quedo acostada Esperando que el verde A las 5 de la mañana En serio ¿Pero por qué pasa eso? Es por la dependencia que tienen las mujeres de los hombres O sea, si las mujeres fueran más independientes Estas cosas no Defíname independiente, por favor Inde Viene del sinónimo inde Y pendiente de los dos mil pesos pendientes que tú me debes, mamá huevo Mujeres escuchen Ustedes no se consiguen un trabajo Y una amiga que la desacate todos los feis de semana Ustedes van a seguir pensando que lo que nosotros hacemos está mal No es así Porque lo que más hacemos nosotros cuando estamos en la calle es pensar en ustedes Esa mujer del diablo se jode, coño Me tiene la semilla del huevo en el culo del toto ¿Cuál es el problema de ustedes, mujeres? Que nosotros salgamos a la calle Esto me va a doler mucho, pero lo voy a hacer No, en serio Les voy a dar un truco para evitar que un hombre salga de la casa Dios mío, me van a matar ¿Para dónde tú vas, mi amor? Voy a salir Ah, pero ponte lindo y toma dinero, que no quiero que te falte nada ¿Te la plancho? No, no voy a salir ¿Te compré una camisa nueva? No, no voy a salir Mi amor, vete No, no, no quiero salir Es que nosotros no estamos acostumbrados a eso Lo que vamos a pensar es que ustedes no van a pegar el cuerno Y eso da miedo Pero, les voy a enseñar algo que me enseñó mi abuelo cuando era mi tío Un lapicero No, mentira Un truco Un truco Un truco Un truco Así que Vamos al punto ¡Ya todos quieren saber! ¿Cómo hacer que un hombre no salga nunca de la casa? Me van a matar Primero Siéntate Párate Siéntate Párate Siéntate Párate Siéntate En serio ¡Sí idiota! Vamos Dale ¡Párate! ¡Párate! ¡Pueda! ¡Pueda! ¡Métete un dedo en el culo! ¡Puélate! ¡Arráscate la espalda! ¡Y tírate del balcón! Carlos, ¿pero por qué todo esto? Para que tengas algo que hacer ¿Qué entiendes? Que a los hombres nadie nos controla ¡Idiota! ¡Hasta ¡Párate! 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 Lo que yo voy a decir Es épico ¿Qué? ¡Épico! ¿Qué? ¡Épico! ¿Qué? ¿Qué es lo que va a decir? ¡Épico! ¡Párate! ¡Tirándome vainas a mí! Déjame expresarme si tú quieres O si yo deseo O si nosotros podemos O si ellos queremos Voy a tener que dejar de traer droga para la casa Si una mujer sale a la calle Una sola vez como sale un hombre Nosotros no la aguantáramos ¡Varón! Dijo algo con sentido Ok Vayamos al estudio A escuchar las filosofas palabras del Dr. Mar Una mujer tiene derecho Al 4% de la educación paternal Del Producto Interno Bruto Del país ecuatoriano Situado en la situación mental De cualquier persona No importante esto Se evalúa en la enfocadera De cualquier sentimiento profesional E independiente de la impendienización De cualquier persona Buscando la lógica mental y proteínica De que todo lo que yo estoy diciendo No tiene sentido Buscando la droga Gracias doctor Hasta aquí el video de Todo al revés Pero Recuerda suscribirte a mi canal Subo videos todos los... Bla, bla, bla No olvides seguirme en Facebook En Twitter Sobre todo en Instagram Donde subo videos imaginarios todos los días Otra cosa No seas tan egoísta Cuando tu esposa Cuando tu esposa quiera salir de fiesta Apóyala Arréglale su ropa tú mismo Prepárale su maleta Y cámbiale el llavín a la puerta Mamá huevo No seas tan egoísta